Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la dirección de la UGEL 06 y queríamos aprovechar la oportunidad para darles un saludo fraterno a todos los trabajadores por el Día del Trabajador, a nuestros compañeros de trabajo de la UGEL 06, que este día lunes pasen muy bien con su familia, con sus amigos y animarles a que sigan contribuyendo poderosamente a que la educación de nuestros niños vaya siempre para adelante y que nuestros esfuerzos, las capacidades, los conocimientos, las actitudes, las potencialidades que tiene cada uno de los trabajadores sea fortalecida y que vengan luego de celebrar el Día del Trabajador muy contentos, muy felices, hacer lo que más les gusta que es contribuir con la educación de nuestros niños. A todo el personal que elabora en las instituciones educativas, a los directores, a los profesores y también a los padres de familia por ese trabajo que desarrollan y vienen a nuestra sociedad. Un feliz Día del Trabajador.